La nueva consejera presidenta del INE Guadalupe Tadei nombró a Miguel Ángel Patiño como encargado por lo pronto del despacho de la Secretaría Ejecutiva. Este cargo es el más importante dentro del INE, es el jefe organizativo, administrador del INE, es considerado como la mano derecha de la presidencia del Instituto Patiño. Arroyo ocupaba desde el año 2015 la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales del INE y a partir del lunes va a estar provisionalmente al cargo, en tanto la consejera Tadei y la consejera presidente propone ante el consejo un nuevo perfil que va a tener que ser avalado por ocho consejeros y ya veremos qué propuestas.